¡Campiar las heridas! Muy bien, entonces esa ropa no te sirve si quieres pintar. Aquí se trabaja, es un taller donde se trabaja. Te agradezco que te hayas puesto la tenida de los domingos para impresionarme. Un retrato de la mente y vida del pintor estadounidense Mark Ropto. Una adaptación nacional del montaje original de John Logan. La obra Rojo está bajo la dirección del cineasta Rodrigo Sepúlveda y la actuación de Luis Ñeco. Rojo se exhibirá hasta el 22 de diciembre de jueves a sábado a las 8.30 de la tarde en el Teatro Mori de Villavista. Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos general y 5.000 para estudiantes y tercera edad. ¡Me engañaste! ¡Me agandiste! ¡Y tú viste conmigo del mundo que todos ganen ellos! El dúo argentino Zim Pini la regresa.